Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión de Los Caminos de la Vida que como solemos decir siempre nos llevan hacia distintos lugares y hoy otra vez llegamos a la estación del deporte, digo pero un deporte muy especial porque además se trata de alguien muy apasionado de lo que hace, tiene una historia realmente increíble así que bueno, es Andrés Ubaldi, el doctor, abogado, ¿no? Así es, así es Nacido acá en Rosario Nacido en Rosario hace 47 años 47 años, bueno, parecés menos Bueno, bueno, muchas gracias Pero en serio, ¿no? En serio parecés menos y además, bueno, vos sos abogado y estás en tribunales Así es, así es Pero además, bueno, ¿en qué momento de la vida te cruzaste con el deporte? No arrancaste con maratones, sino que ¿de qué manera? ¿Con el rugby? Arranqué con el rugby, va, como todo argentino futbolero de chico Claro Apasionado ¿Hincha de? De Rosario Central Mirá qué mesa que dirigieron acá No importa, pero Nules también forma parte de la pasión rosarina Muy bien Así que durante años ha pasado Políticamente correcto lo suyo Bueno, gracias, sí, sí, como debe ser Está bien El folclore también es importante para la supervivencia Como te decía, desde adolescente siempre interesado en el deporte y por la superación Siempre alguna disciplina difícil se me ha metido en la cabeza De entre tantas la que durante muchos años ejercí fue el rugby Iniciándome en el club provincial Digamos, el club de mi origen y amor También he futboleado en club de barrio como el club abrora Que mucha gente lo conoce y hoy tiene un gran equipo de fútbol 5 Y bueno, y así me fui desempeñando durante los años Yendo y viniendo con el deporte Porque el club tampoco tenía primera división Después volví a jugar al rugby ya más de adolescente grande Hasta que le devolvimos la primera división a provincial Y bueno, ahí ya me abrí un poco porque las exigencias eran mayores Pero mi espíritu deportivo siempre seguía vigente Y de hecho empecé a incursionar en el running, en el correr Donde arrancó todo, como todo el mundo En una primera carrera de 5 o 10 kilómetros Y bueno, así fuimos cada vez más por más Otros desafíos Hasta que bueno, empezamos ya a meternos de lleno en media maratón Maratón, carreras de aventura Que ya con la maratón no alcanzaba Y empezamos a buscar nuevos desafíos Correr en la montaña Y así una a otra también llegamos a cruzar los Andes Solo, con amigos, tres veces, en tres ocasiones Corriendo, cruzaste los Andes Corriendo, sí, sí, en tres ocasiones Bueno, podemos hablar de eso Pero bueno, fíjense Ya con lo que contó, digo Es como una invitación para quedarse con nosotros aquí Bueno, Andrés Bueno, primero empezaste a correr 5 kilómetros, 10 kilómetros La gente se llama maratón Pero eso no es maratón Maratón es 42 kilómetros y pico, ¿no? Exacto, son 42.195 metros Claro, 195 Correcto Sí, sí, pero la gente lo llama Y bueno, está bueno por lo menos darle un nombre Para incentivarse a realizar actividades deportivas Está bien Hay gente mayor, por ejemplo, que corre 5 kilómetros Y es fantástico para ellos Como si corriera una maratón de 42 kilómetros y 195 metros Pero bueno, pero la primera maratón O la primera cosa difícil ¿Vos siempre intentás superarte? Porque esto se trata también de ganarse a uno mismo, ¿no? Sí, por supuesto De superarse a uno mismo La superación siempre es el desafío Pero creo que no hay una distancia a superar Siempre hay Yo creo que el que tiene ganas no hay límites De hecho siempre recuerdo una frase que no es mía Pero todos hablaban de que el último es el que está detrás de la valla Mirando al que corre o al que camina O sea, yo digo que de hecho el que tiene voluntad de caminar Y empezar a trotar y a correr Ese es el ideal para empezar este camino Hay una frase que yo detesto Y los futbolistas lo suelen decir esto Y a mí me molesta mucho Cuando dice alguien sale segundo Bueno, el segundo es el primer perdedor Me parece que no es así El maratón mucho menos No, el maratón lo que tiene Sos competitivo, dudaste, sos muy competitivo No, pero quería aclarar La competitividad siempre existe Pero siempre es con uno mismo O sea, a los fines de poder superar cada vez uno sus propios objetivos Obvio, o sea, hoy yo me considero un corredor amateur No tengo el tiempo como para ser profesional De hecho siempre uno sueña con ser profesional Pero bueno, no estamos todos, digamos, cortados con la misma tijera Pero lo importante es el desafío que día a día uno se propone Claro Bueno, la primera vez que saliste del país ¿Dónde fue? ¿Cuándo fue? ¿Y qué edad tenía, más o menos? No, no, a nivel deportivo Con el rugby Fuimos a jugar a Brasil Con la selección de San Pablo Un lindo recuerdo porque fue más que un viaje Una fiesta y la pasamos muy mal Así que fue un lindo recuerdo con una trashistoria Pero fue el año que salimos campeones con el club Y le devolvimos la primera A Provincial A Provincial, sí, un lindo recuerdo Pero después, bueno, en otras ocasiones hemos ido a Chile Hemos corrido, como te decía Yo te decía justamente corriendo, ¿no? Sí, sí, corriendo, sí, sí Brasil fue uno de los lugares ejemplares Ejemplares, sobre todo con el tema del triatlón Uruguay también, donde realicé mis dos Ironman O sea, ahí corrí dos carreras de triatlón de larga distancia En dos oportunidades donde, bueno, cada una tuvo sus anécdotas Pero en ambas las finalicé sin dejar de forzarme hasta el final O sea, las terminé ambas ¿Ironman de cuántos kilómetros? El Ironman en realidad es un triatlón de larga distancia Donde consta de unos primeros 3.800 metros nadando en el mar Después son 180 kilómetros pedaleando en bici Y por último los 42 kilómetros o la maratón Para finalizar, digamos, todo lo que son las tres disciplinas A ver, ¿cuánto es natación? Y son 3.800 metros, o sea, casi 4 kilómetros Sí Y esos son en promedio una hora, una hora veinte Depende del volumen de nado que tenga cada uno Ahora, salís del agua, ¿subís a la bicicleta inmediatamente? ¿O hay un tiempo que no se computa con el tiempo? ¿Pero sí para recuperarte o no? No, no, no hay Continuo Se llama transición ese espacio Pero depende del tiempo que uno le dedique en sacarse los elementos de nado Y ponerse los elementos de pedaleo O sea, son entre 1 y 2 minutos En una pequeña hidratación y a subirse a la bicicleta a pedalear Porque todo esto es contrarreloj Ahora, 180 kilómetros es una locura, ¿no? Después de nadar casi 4 kilómetros Parece, pero cuando uno lo va haciendo no lo piensa tanto Son unas, también, entre 4 horas y media y 6 horas promedio Los que están más o menos entrenados ¿Y después? Y por último, bajarse de la bici y decir Tengo que correr 42 kilómetros Y ahí te queda el desafío mayor Que es cuando la cabeza hay que gobernar las horas que quedan de marcha Porque es donde uno más esfuerzo hace A ver, 4 kilómetros casi nadando Después 180 kilómetros en bicicleta Y después 42 kilómetros y 195 metros en sí corriendo ¿Cuánto demanda regularmente para hacer todo eso en un tiempo más o menos? Sí, sí, la media está entre las 10 y las 12 horas O sea, que una persona que entrena por primera vez Y tiene un resultado agradable Está dentro de las 11 y 12 horas ¿Vos corriste cuántas? Dos veces ¿Llegaste siempre? Sí, sí, terminé ambas veces en estos de larga distancia ¿Y dónde fue una y dónde la otra? El primero fue un Ironman Que en realidad no tenía la marca Ironman Porque es una marca Que se llamaba Iron Punta En Punta del Este Uruguay Y el segundo Que fue uno de los más deseados Fue el Ironman de Brasil Que se corría en Florianópolis ¿En qué año? ¿En qué mes? Y uno El de Brasil se corre siempre en mayo Ah En finales de mayo Y el que este que corrí fue en el año 2013 Si no me equivoco Y el de Uruguay fue el primero Que fue la puesta a punto Y después, bueno Hubo dos años más para la performance Mejorar Hacerlo un poco más competitivo conmigo mismo ¿No es cierto? Digo, el este teatro en Ironman Bueno, que es una marca, está bien Pero, digo ¿Hay controles médicos permanentes? ¿O no? Sí, sí, sí De hecho, es una marca Porque tiene ciertos estándares Se tienen que cumplir para que sea esa marca De hecho, acá en Argentina Ya hace, te diría, más de tres años Que se logró traer la marca Y se hace en Argentina El Ironman de Argentina en Mar del Plata Hace poco tiempo Porque era una marca que estaba No en muchos países Digo, entre uno de 40, 40 y pico de años Y uno de 20 ¿Hay diferencia o ahí se empareja todo? Mirá, en realidad Este tipo de disciplina Se desarrolla más en personas De cerca de los 30 para arriba Es muy raro ver Jóvenes, digamos Entre los 20 y los 30 Que de hecho los hay Pero en mayor cantidad Yo creo que es una actividad Que se desarrolla Después de haber pasado Por ciertos tipos de disciplinas Como el maratón O triatlón De distancia regular Que después, bueno A uno le da más ganas De hacer de larga distancia Porque lo que tiene de larga distancia Que en muchas ocasiones Te puede llegar a ocasionar lesiones Por la larga duración ¿No es cierto? Claro Pero digo Vos corriste ya Digo, terminaste los casi 4 kilómetros 3.800 metros nadando Sí Después Estás terminando los 180 kilómetros En bicicleta Que ya parece una locura Para cualquiera de nosotros Para los comunes Y después pensar Que tenés que seguir 42 kilómetros más Desde que terminan en bicicleta Y hasta que empezás a correr Allí ¿Tenés algún tiempito? No, lo mismo Como te repetía Son transiciones Que van en contra del reloj Porque uno lo que busca es marca O sea Claro Hacer un tiempo determinado Entonces cuando uno más tiempo pierda En dejar la bici Calcerse las zapatillas Y algún otro elemento Para seguir corriendo Lo más rápido que se pueda Mejor Bueno Cuando salga este programa Ya habrá pasado Lo que les voy a decir ahora Porque hoy estamos haciendo esto Hoy es Jueves Jueves Miércoles 30 de octubre ¿No? El cumpleaños de Diego Maradona Pero dentro de dos o tres días Te vas a correr La Maratón de Nueva York Así es Así es Estamos entrenando Ya hace tiempo Y vamos por una de las Seis Mayors Que son digamos De las Coronitas de las maratones Así que Estaremos ahí en Nueva York El domingo corriendo Ahora Bueno Cuando saque este programa Ya habrá corrido Pero igualmente De alguna manera Después nos vamos a comunicar Ojalá Que te vaya muy bien Seguramente vas a terminarte Son solamente 42 kilómetros 195 metros O sea que para vos Es lo normal No, no Ninguna carrera es normal Ya 42 kilómetros Es un esfuerzo Importante Que digamos Para poder terminar Y disfrutarla También se requiere De un entrenamiento Con conciencia Y durante un tiempo También importante Vamos a la primera pausa Y enseguida Volvemos con Andrés Ubaldi Bueno Algo escuchó ¿No? Pero aparte cruzó Los Andes Tres veces Corriendo Bueno Espérenos por favor Ya regresamos Andina S.A. Líder en distribución Cumple 40 años Comercializando Comestibles Bebidas Y productos De limpieza Marcas De primer nivel Y de conveniencia Llegamos a todos Comercios minoristas Y mayoristas Distribuidora Andina Sociedad Anónima Casa Central Batley Ordoñez 2415 Rosario Sucursales Casilda Santa Fe Paraná Paraná Asesoramiento 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 y ventas 341-5680-100 Molinos 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 Indelmec Molinos Indelmec El mejor molino a viento Que se fabrica en Argentina San Martín San Martín 1832 San Martín 1832 Soldini Teléfono 490-1026 En Soy Lola Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales Con todo lo que estás buscando para verte bien ¿Qué estás esperando? Vení a visitarnos Soy Lola Verte bien Nos hace bien Morelli Mayorista La Diosa Fortuna Casa Central San Martín 1681 Pérez Y su red de agencias en toda la zona Alpapagalo Las exquisiteces de siempre En un ambiente familiar totalmente renovado Alpapagalo Parrilla y Restaurant Ruta 33 y 14 En Lajel de Pérez Reservas 495-2180 Todas esas historias Pasan en un mismo lugar Y vos ¿Dónde querés que pase tu historia? Calabro SRL Fábrica de artículos para gastronomía Cocinas, freidoras, hornos pizzeros, carliteras, espiedos Como así también exhibidores, mostradores Y otros equipos para instalaciones comerciales Calabro SRL Líder en productos gastronómicos Vélez Arfil 6842 Rosario Teléfono 0341456-6694 Indugás Sociedad Anónima Fábrica de dióxido de carbono e hielo seco en blocs y pellets de 3 milímetros De Pérez, Santa Fe a todo el mundo Roque Pérez y Ruta Provincial 14 Teléfono 495-1499 Distribuidora El Chilo Todo para el chacinado Especias, condimentos, cuchillería nacional e importada Tablas para corte, discos y cuchillas para picadoras Regalos empresariales Constitución 2398 Rosario TINA SRL Distribuidora mayorista de galletitas y golosinas Más de 15 años representando más de 120 marcas TINA Para su gente, la mejor calidad Para usted, el mejor precio Presidente Perón 6970 Rosario Teléfono 422-0202 Estamos junto a vos En cada etapa de tu vida Cuidando lo que realmente importa Y PAM Salud Medicina Prepaga Bueno, seguimos aquí en el Bar del Pato Que es un lugar bellísimo Y muy acogedor, muy cálido Está aquí el 9 de julio Y Rodríguez, alguna vez grabamos aquí un programa Con Chiqui Abecassi en la parte de adentro En el interior Y hoy estamos con Andrés Bueno Realmente yo estoy ciertamente sorprendido Porque uno dice ¿Cómo el hombre puede llegar a tanto? Bueno, también cruzaste los Andes corriendo Y lo cruzaste tres veces Sí, sí, en tres ediciones 2007, 2008 y 2009 Y siempre con ansias de mejorar y superarme ¿De dónde partían? ¿De dónde partiste? Y la primera vez fue al sur de Esquel Una localidad que se llama Trevelin Ah, Trevelin, sí, Trevelin Y toda la torta galesa de Trevelin es famosa Torta galesa, molinos, trucha, tulipanes Sí, sí Una belleza, sí, sí Pero viste, yo por eso pienso mucho más que vos Porque hablé de la torta galesa, no de los tulipanes No, de los tulipanes porque, digamos, de hecho Uno de los tramos se atraviesa por los campos Que es una belleza En otra oportunidad lo hemos hecho por el paso Pérez Rosales En la zona de Bariloche Y la última fue en la zona del volcán Lanín También hace más de 10 años Que esa fue la última edición Y fue una de las más interesantes y duras Bueno, ¿cuántos kilómetros? Y son un aproximado entre 100 a 120 kilómetros Se hacen tres etapas ¿Y los antes hasta dónde llegaste? No, no, cruzás, cruzás Cruzás, cruzás Cruzás, cruzás Siempre se busca algún lugar, digamos, potable para cruzar De hecho hay un track, un camino marcado Donde ya se ha hecho una logística previa Y durante los tres días se va acampando, digamos En distintos lugares de la montaña Digo, cuando estabas cruzando Ya sé que son otras épocas que es distinto Que una cosa hacerlo por placer, por deporte Y otra cosa jugándose la vida Como San Martín Digo, pero pensá Se te dio por pensar Cómo hizo este tipo para cruzar acá, ¿no? Por supuesto que sí Como otros muchos héroes De nuestra historia argentina Han hecho cabalgatas, caminatas Y han dejado la vida cruzando Y haciendo esos esfuerzos Que son por lugares inhóspitos, ¿no es cierto? Y bueno, hoy cuando pienso Y cuando estoy corriendo también Uno se hace referencia de esos héroes Que también a veces dejan la vida En los momentos más difíciles Cuando uno está pensando Hasta he pensado en abandonar muchas veces Porque el esfuerzo a veces es terrible Y una molestia o algo También nos empuja para ese lado Y ahí cuando hay una... Por etapas son... Y allí en Los Andes ¿En qué lugar tienen para descansar, para parar? Claro, son lugares que se estudian logísticamente Donde hay alguna pequeña llanurita Donde se acampa De hecho, en estas ediciones que hemos ido Nos llevábamos en una especie de baúl Todo lo que sea para acampar, dormir, comer Nos preparábamos absolutamente todo Donde justamente logísticamente llega un transporte Tanto del lado argentino como el de Chile Donde nos llevan esa carga para poder prepararlo Y eso se hace todos los días Tipo 4 o 5 de la tarde Siendo que se inicia tipo 7 o 8 de la mañana Bueno, ¿no se hace más ese maratón? No, no, sí se sigue haciendo Se sigue haciendo De hecho, hoy Sigue siendo una de las más interesantes Digamos, de los cruces que hay Se hace siempre en la fecha de febrero Nunca se hace en otra época Por una cuestión también del frío Porque al margen de que es verano En las montañas es frío de noche Y bueno, hay ciertas cuestiones a tomar en cuenta Bueno, qué bárbaro Bueno, tenés una cosa Tiene que ver mucho la aventura El espíritu aventurero también Sí, si no me cabe duda Si no, es imposible La aventura y la búsqueda Uno siempre busca Está en busca de algo De apasionarse De emocionarse De compartir De vivenciar con gente Que tiene la misma pasión o locura Como dicen algunos Te podemos seguir con otras cosas Pero habíamos dicho Ahora, mañana Te agarramos justito ¿No? Pues mañana te vas a Nueva York Sí, sí, correcto Mañana estamos partiendo Rumbo a prepararnos para la carrera Porque vos me decías De las seis de Mayors ¿No? De las seis grandes maratones Que son, ¿cuáles? Y tenés Son seis, dijimos En Estados Unidos Está Nueva York Chicago Boston Y después tenemos En Europa Berlín Y Londres Y en Asia La de Tokio O sea, esas son las seis Más importantes del mundo Tokio Berlín Londres Nueva York Boston Y Chicago La de Boston ¿Vos corriste alguna Allá o no? No, no Esta es mi primer mayor Tu primera Tu primer mayor Sí Porque la de Boston Es muy complicada Por el calor Me contabas antes Claro Muchas De todas las ediciones Se han complicado Justamente No solo por el calor El calor ha sido Un factor detonante Para que mucha gente Abandone o no se anote O inclusive anotada No corra Por la alta temperatura Que suele haber En la época que se corre Y otro de los factores Que también ha espantado Mucho a la gente Hace muchos años Hubo un atentado Donde bueno Hubo No sé si Lo recuerdo Y eso también Trajo alguna que otra Dificultad Entonces la gente Por ahí busca De las que son De Estados Unidos Las que están Con más seguridad Más organizadas Por eso hoy Ya la de Nueva York Ha tomado La trascendencia Que tomó De hecho Corren 60.000 personas Esta remera Te la hiciste hacer ahora ¿No? ¿O no? Sí, sí Correcto A ver Porque vamos a explicar Porque ahí Ezequiel En los hombros Tiene obviamente Argentina Pero aquí está La bandera italiana ¿Por qué es eso? Y la bandera italiana En realidad Porque bueno Para poder entrar O competir En esta carrera No es tan sencillo Porque se requieren De ciertas cosas Como sorteos Marcas logradas Dentro de los últimos años De hecho Yo hace 3 años 4 que quiero lograr Entrar Y por ciertas circunstancias No lo he podido hacer Y este año Que tenía el entrenamiento De hecho De hecho Ya hace bastantes meses Lo logré hacer A través de una entidad italiana De hecho Soy italiano Por ciudadanía Y les escribí Y bueno Y ellos me aceptaron Para representar El pueblo Italiano Que tiene una agrupación De corredores ¿Qué se llama? Emil? Reggino Emilia Reggino Emilia Un pueblito del norte Muy pequeño Y que bueno Tiene una asociación De corredores Que se llama Born Turran Sin fines de lucro Donde ellos me invitaron A participar Para representarlo En el maratón de Nueva York O sea Sos un argentino Que va a representar a Italia Pero bueno A su vez Sos argentino Y vas a representar A Argentina y a Rosario Exacto Argentina y Rosario Hasta la muerte Y obvio En agradecimiento También a los italianos Que me han hecho El empujón Bueno Y bueno Te preparaste para eso Especialmente Por tu primera mayor Bueno Pero te preparaste especialmente El recorrido Lo tenés ya Más o menos Estudiado ¿O no? Sí, sí Lo tengo estudiado Y de hecho Este es uno de los circuitos Porque normalmente Los circuitos Tienen su cambio En la dinámica Y este circuito Abarca justamente Los cinco distritos De Nueva York Arranca en el puente Verazano En este Thailand Cruza Posteriormente A Brooklyn Recorre Brooklyn Sin cruzar A Manhattan Y después Hace un Otro paso Por puente a Queens Y después Ya acercándose A la mitad De Manhattan Cruza Por el puente Roosevelt Y se dirige Paralelo al Central Park Hasta el Bronx Da la última vuelta Por el Bronx Baja por Harlem En Manhattan Y termina en el corazón Del Central Park Atravesando cinco puentes Que son los que conectan Prácticamente los cinco estados Digo Por más que vos me digas Pero bueno Si has corrido Cuatro kilómetros casi 1800 metros Nadando 180 en bicicleta Después 42 y pico La maratón completa Se supone que los 42 kilómetros La maratón en sí La vas a llevar adelante Sin problemas El tema es El hecho de ser una carrera Tan importante Trascendente Que es como Llegar a A lo más alto ¿No? Porque correr La digo ¿No? Porque una de las seis Más importantes del mundo ¿Eso te genera Una situación nerviosa Especial o no? Sí, sí Por supuesto La adrenalina Es la principal Y después juegan Los nervios La ansiedad Y bueno Uno mide Absolutamente todo En el estado Que lleva a correrla Los factores climáticos Que también siempre Pueden condicionar Como el viento La lluvia El frío Entonces uno está Expectante Constantemente De todos esos detallecitos Que pueden hacer Que mejore O que empeore Porque están todos Los factores posibles Y la ansiedad Obvio juega Esto es el domingo Creo que es el domingo 3 de noviembre Ya Digo Lo van a ver El programa Por allí Cuando ya pasó esto Pero bueno ¿Y el sábado Tenés un entrenamiento También? Sí, sí El sábado En realidad Hay un entrenamiento Con el que Lo vamos a hacer Junto con mi hija Que es una carrera Familiar De 5 kilómetros También Que es integrativa Y de hecho También ¿Qué edad tiene tu hija? 17 años 17 años Y le va a correr Los 5 kilómetros Sí, sí Y de hecho El viernes También hay una Pequeña Presentación Como se hace En los Juegos Olímpicos O en los Mundiales De los países A la que también Vamos a participar Con la agrupación esta Un pequeño desfile Que van pasando Todos los países O sea El domingo Tenés que correr 42 kilómetros Y el sábado Vas a correr 5 kilómetros Que es como Un calentamiento Previo, ¿no? Claro Una especie De integración Que sirve para Agilizar los músculos Calentar un poquito Entrar en conciencia De lo que se hace Lo que se llama Una activación En realidad Qué bárbaro Qué bárbaro Fantástico, ¿no? Bueno Digo Y después de esto No tenés límite Vas a probar Con la de Tokio En algún momento O la de Berlín O las otras De Estados Unidos Ojalá 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 Son sueños pendientes Que creo que Alguna vez Lo alcanzaremos Al menos El sueño está Siempre hay que soñar No hay un límite En la edad Para ciertas cuestiones, ¿no? No, no Creo que el límite Se lo pone uno mismo Y de hecho Es importante También tomar Ciertos recaudos Como cuidarse Tratar de llevar Una vida Más o menos ordenada Tampoco a los extremos ¿No es cierto? No, claro Pero digo Pero uno es uno mismo También uno se conoce A sí mismo Acá no se trata De proyectos Sino cuando Uno se sigue animando A superarse a sí mismo ¿No? Exacto Por eso te repito Y asiento la frase Que nunca hay que dejar De soñar Sueños hay siempre No todos se cumplen Pero la idea es Estar a la expectativa De seguir generando Ganas Para lo que venga Hay un tema De Cristo Por Ignacio Ferrer Que canta José Ángel Trelles Que dice Lo importante No es llegar Sino seguir ¿No? Y seguir intentándolo siempre Vamos a la segunda pausa Y ya regresamos Espérenos por favor Y el agradecimiento Otra vez para Lo del Pato Este bar Que es altamente recomendable Que está aquí El 9 de Julio Rodríguez Obviamente En la ciudad de Rosario Ya regresamos Andina S.A., líder en distribución Cumple 40 años comercializando comestibles, bebidas y productos de limpieza Marcas de primer nivel y de conveniencia Llegamos a todos los comercios minoristas y mayoristas Distribuidora Andina Sociedad Anónima Casa Central Batley Ordóñez 2415 Rosario Sucursales Casilda Santa Fe y Paraná Asesoramiento y ventas 3415680100 Al Papagalo Las exquisiteces de siempre En un ambiente familiar Totalmente renovado Al Papagalo Parrilla y Restaurant Ruta 33 y 14 En Lachal de Pérez Reservas 4952180 Acerradero Soldini Sociedad Anónima Una empresa familiar con 40 años Brindando el mejor servicio en la venta de maderas y afines Atención personalizada y el mejor precio de la zona En techos, pisos, decks, pérgola Y todo lo relacionado a la construcción y muebles Asesoramiento especializado a arquitectos y constructores Además, ofrecemos servicio de corte de hoja y pegado de filo Realizamos envíos a toda la zona Acerradero Soldini Sociedad Anónima Estanislao López 107 Teléfono 0341 490 1048 Molinos Indelmec El mejor molino a viento que se fabrica en Argentina San Martín 1832 Soldini Teléfono 490 1026 Indugás Sociedad Anónima Fábrica de dióxido de carbono e hielo seco en bloques Y pellets de 3 milímetros De Pérez, Santa Fe a todo el mundo Roque Pérez y Ruta Provincial 14 Teléfono 495 1499 En Soy Lola Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales Con todo lo que estás buscando para verte bien ¿Qué estás esperando? Vení a visitarnos Soy Lola Verte bien, nos hace bien TINA SRL Distribuidora mayorista de galletitas y golosinas Más de 15 años representando más de 120 marcas TINA Para su gente, la mejor calidad Para usted, el mejor precio Presidente Perón 6.970 Rosario Teléfono 422-0202 Estudio Contable Doctora Andrea Ferracuti Asesoramiento impositivo y contable Días de atención En Soldini Lunes a viernes de 16 a 19 horas Atención personalizada Miércoles y viernes de 16 a 19 En Estanislao López 1215 Estamos junto a vos En cada etapa de tu vida Cuidando lo que realmente importa Y PAM Salud Medicina Prepaga Bueno, inauguramos el tercer capítulo En este encuentro apasionante Yo suelo decir que cuando uno está interesado Sospecha, intuye que también lo están los televidentes Y aquellos que aman el deporte Y cada vez hay más gente que se suma a estas cuestiones Del deporte Pero no pasa solo por el deporte El de ir superándose a sí mismo De ir poniéndose a una meta De ir tratando siempre de dar un poco más Esto no pasa solamente con el deporte El deporte es una forma Pero hay mil formas de hacerlo también, ¿no? En la vida Bueno Andrés O preferiría doctor Andrés Ubaldi No, Andrés Andrés Bueno Las Ironman Ironman, ¿no? Bueno ¿Corriste cuáles? Brasil Florianópolis Me lo habías dicho, sí Y en Punta del Este, Uruguay Y en Punta del Este Pero bueno Vas a seguir intentando por ese lado Pero también Has escalado ¿Eh? Sí, sí Hemos hecho Entre Los desafíos más imponentes De América El que más decía Que es el acceso El acceso Y el ascenso, digamos Al Parque Nacional Alconcagua Para hacer cumbre en el Alconcagua ¿Y lo lograste? Lo hemos logrado De hecho Hemos tenido dificultades climáticas Y bueno Han hecho Que la visita sea complicada Pero bueno Se ha logrado Esa cosa Eso no se hace solo, ¿no? No, no, no De hecho se necesita Este No solamente entrenamiento Sino que también Cuando sobre todo Son las primeras veces Incursionando en esto La compañía de un guía De hecho tengo un guía Que ya hoy es un amigo Daniel Disparti de Mendoza Que él, digamos Me ha acompañado De hecho En otras Cumbres De la zona Sobre todo En la zona de Vallecitos Que es un lugar Donde se practica mucho Lo que es el alpinismo O el andinismo Pero digo Nunca con algún amigo Así, ¿no? Fuera que te habés hecho Amigo del guía Pero digo Con algún amigo No, no es fácil ¿No? No, no, no es fácil O sea, como No es fácil a veces Correr en ciertas distancias Pero obvio En el atletismo Por ahí es más fácil Conseguir compañía Pero en la montaña No es fácil Es muy difícil Porque se reduce La cantidad De gente Que le gusta Ese tipo de actividad Venga Andrés A propósito de amigos Vos conservás amigos De, no sé Del rugby Del fútbol De la vida Amigos de la infancia O de la adolescencia O de la facultad ¿No? O no Sí Tenés tu grupo de amigos Sí, sí Tengo grupos de amigos De los verdaderos amigos íntimos Y tengo también amigos De los eventos Y amigos en el mundo De hecho Te contaba antes Fuera de cámara En el camino a Compostela Logré dos grandes amigos Que nos seguimos comunicando Después de no vernos Durante años Nos comunicamos prácticamente Todas las semanas Uno de ellos Es un madrileño Y el otro Un coreano Taekwong Y de hecho Seguimos manteniendo contacto Charlas Y nos contamos De la vida Y tus amigos Que no están En esta actividad Algunos dicen ¿Vos estás loco o no? No, ya me conocen Al principio sí Pero Ya saben que estás loco O sea, lo corroboraron No, no A ver, no es una mala palabra Digo Según como se emplee La palabra loco Digo Es la locura La pasión por algo Me parece bárbaro fantástico Uno tiene que aprender A respetar todas las cosas Y además Lo tuyo Más allá del respeto Me genera admiración No, no, sí Por supuesto Pero como Serrat dijo Esos locos lindos Sí, claro Creo que también Esa linda locura Se contagia Y de hecho Sirve para que Los que te rodean Y los que vos querés También Tomen esa iniciativa De hacer cambios En la vida cotidiana Y de hacer algo más Al aire libre De empezar deporte O proponerse metas De desafíos personales Ya que nombraste a Serrat Bueno Digo Es catalán Obviamente Pero bueno Vamos a hablar de España Ya que mencionaste recién También a Serrat Y mencionaste también Lo de Santiago de Compostela Contame esa experiencia Claro El Camino de Santiago de Compostela Es una experiencia Que nunca se me había cruzado Y leyendo un poco Foros Y historias De otros peregrinos De hecho Acá en Rosario Hay un grupo De peregrinos Que se reúnen A menudo A mes Para contar Sus experiencias Porque hay gente Que sigue viajando Y se recorre Lo que es el Camino Santiago de Compostela Que lo me preguntabas Es un camino Que se recorre Desde prácticamente Francia De Saint-Jean-Pied-de-Port Que es un pueblito Posterior a los Pirineos Se cruza los Pirineos Y así se transita Por toda España Para Se cruza los Pirineos Como si fuera Cruzamos esta esquina Si No, no Tiene sus complicaciones Pero se puede hacer Se puede hacer Y es algo que Tiene distintas épocas del año Y alguna más llevadera que otra Y de hecho Le llaman la ola Porque hay una época Que va mucha cantidad Caminando Desde Saint-Jean-Pied-de-Port Hasta La ciudad de Santiago de Compostela En Galicia ¿Cuántos kilómetros? 800 kilómetros 800 kilómetros Perdón Escuché bien 800 kilómetros Sí, sí, sí De hecho ¿Siempre caminando? Siempre caminando Los que son los peregrinos Después también tenés la alternativa De ser un bicigrino ¿Un? Bicigrino Porque hay gente que Lo hace En bicicleta O en el caso mío Que por Ah, bicigrinos por bicicleta Perfecto Claro, claro Yo le buscaba algo religioso Pero no Era por lo de la bicicleta En mi ocasión Yo no lo pude hacer Completo A pie De hecho Lo hubiese hecho Pero bueno No tenía el tiempo necesario Por una cuestión laboral Y pude completar Los 800 Mitad caminando Mitad en bicicleta Y de hecho Por eso te contaba Que en ese transcurso Yendo solo Me fui haciendo amigo De distintas gentes Donde vos vas manteniendo Día a día Toda esa Conexión Que en algunos casos Es deportiva En otros casos Es espiritual En otros casos No tiene nada que ver Ni siquiera con las religiones Son desafíos Y hay gente De todo el mundo Y de todas las edades Y de todas las creencias Y de todas las creencias Así que Es increíble Y de hecho Como te decía Se cruza prácticamente Todo el norte de España Y obvio Y existen otras vías Para hacerlo Que son otras vías alternativas Que también existen Que llegan a Compostela Y que bueno Se va pasando Por distintos pueblos Regularmente Ese trayecto Se hace en unos 30 días Todos los días Vas caminando Entre 20 25 30 kilómetros Vas durmiendo Con tu carga Porque te lleva Absolutamente todo En las distintas localidades Atravesar ciudades Muy conocidas Como Rosem Valle Pamplona Puente de la Reina Burgo O sea Ciudades como León La verdad que es apasionante Hasta llegar a Santiago Compostela En Galicia Andrés Vos dijiste recién Bueno Que para muchos Es una experiencia religiosa Pero no necesariamente Digo Puede haber un ultracatólico Y puede haber un agnóstico O un ateo Por ahí también Y lo hacen Más allá de la región Lo hacen Por el tema De hacerlo Y además Se me hace Que sería muy difícil Hacerlo solo Creo que mencionaste Un amigo español Y otro coreano Y es casi necesario Hacerse amigo De alguien ahí Sí, sí, sí Por supuesto Es que uno Lo va a realizar Porque de alguna manera Es como una especie De encuentro personal Con uno mismo Sí Y en el camino Es como que uno Va agarrando ritmo Con otro parecido Y una con otra charla Y te ayudo con esto Y acá Y se van creando Una especie de amistad Que algunas Se disuelven Por etapa Y otras duran Todo el camino Como en el caso mío En la Argentina Un circuito Fecha del año La temperatura Y después bueno Tenés otras Como la de Mendoza Que se corre también Este fin de semana Y la de Rosario Que es una de las más Importantes de la Argentina Para mí Está entre las tres mejores Pero acá has corrido también Sí Sí, sí En Rosario Lo corrí Más de seis veces 42 en Rosario Corrí más de seis veces Y bueno Después también Tenés las medias maratones Que son justamente 21 Y esa ha corrido Más de 15 oportunidades En todo el país Y te repito Me sigo quedando No por Buenos Aires Porque sea Buenos Aires Sino porque La particularidad Del circuito Digamos Mucha gente Que busca superarse Con el tema marca Es una de las que más Ayuda justamente A lograr ese objetivo Entre maratón y maratón A veces ¿Te queda algún tiempo Para trabajar? Sí Sí, por supuesto ¿Cómo haríamos Para mantener el circo? Claro De hecho ¿Vos trabajás en tribunales? ¿Tenés algún cargo? ¿O estás porque sos abogado Y por ahí Defendés a alguien? No, no, no Justamente No Soy abogado Pero como trabajo Digamos Trabajo para el Estado Pero de hecho Yo trabajo Gracias a Dios En una oficina No tengo mucho contacto Con los profesionales Porque soy además Analista en sistema Y trabajo en el área Informática del tribunal Esa es mi tarea específica Obvio que como profesional Y como abogado Uno busca siempre también Superarse Que es lo que venimos hablando Y siempre en todos los ámbitos De la vida Aplicar ese espíritu de crecer Son muy competitivos, ¿no? Pero con vos mismo Conmigo mismo Sí, a eso voy Y esto me parece Que la verdadera competencia Es esa No, por supuesto Y también como te repetía antes La idea es que Esa locura linda Es tratar de transmitirla Y contagiar A todos los que te rodean Con un entusiasmo Y con buena intención ¿No es cierto? Digo, ahora cuando corras Este sábado Con tu hija Después, bueno Tu hijo va a estar ahí Y tu hija después Es expectante Tiene 17 años Me dijiste Expectante a lo que pase el domingo ¿No? Sí, sí, bueno Eso también es lindo Porque es una manera De transmitirla a los hijos Que también se pueden hacer cosas Y disfrutarlas En familia también No solo de manera individual Porque si no Yo simplemente correría el domingo Y me importaría lo mismo No importaría nada Y correría yo solo En este caso Trato de hacer una integración Y obvio que si hubiesen ido Otros integrantes de mi familia También me hubiesen acompañado Porque los hubiese No convencido Sino contagiado De esto que es tan maravilloso Que es correr Muy bien Llegamos a la última pausa Y ya regresamos Con Andrés Ubalde Una vida apasionante Digo Y bueno Yo supongo Bueno, nos va a quedar todavía Nos quedan cosas Para preguntarles Pero digo Estamos convencidos De que usted va a seguir Esperándonos allí Gracias Andina S.A. Líder en distribución Cumple 40 años Comercializando comestibles Bebidas y productos de limpieza Marcas de primer nivel Y de conveniencia Llegamos a todos los comercios Minoristas y mayoristas Distribuidora Andina Sociedad Anónima Casa Central Batley Ordóñez 2415 Rosario Sucursales Casilda Santa Fe Y Paraná Asesoramiento y ventas 341-5680-100 Morelli mayorista La diosa fortuna Casa Central San Martín 1681 Pérez Y su red de agencias En toda la zona Todas esas historias Pasan en un mismo lugar Y vos ¿Dónde querés que pase tu historia? Molinos Indelmec El mejor molino a viento Que se fabrica en Argentina San Martín 1832 Soldini Teléfono 490-1026 Distribuidora El Chilo Todo para el chacinado Especias Condimentos Cuchillería nacional e importada Tablas para corte Discos Y cuchillas para picadoras Regalos empresariales Constitución 2398 Rosario Tina SRL Distribuidora mayorista De galletitas y golosinas Más de 15 años Representando más de 120 marcas Tina Para su gente La mejor calidad Para usted El mejor precio Presidente Perón 6.970 Rosario Teléfono 422-0202 Al Papagalo Las exquisiteces de siempre En un ambiente familiar Totalmente renovado Al Papagalo Parrilla y Restaurant Ruta 33 y 14 En La Shell de Pérez Reservas 495-2180 Calabro SRL Fábrica de artículos Para gastronomía Cocinas Freidoras Hornos pizzeros Carliteras Espiedos Como así también Exhibidores Mostradores Y otros equipos Para instalaciones comerciales Calabro SRL Líder en productos gastronómicos Vélez Arfil 6.842 Rosario Teléfono 0341-456-6694 Indugás Sociedad Anónima Fábrica de dióxido de carbono E hielo seco en blocs Y pellets de 3 milímetros De Pérez Santa Fe A todo el mundo Roque Pérez Y Ruta Provincial 14 Teléfono 495-1499 Estamos junto a vos En cada etapa de tu vida Cuidando lo que realmente importa Y PAM Salud Medicina prepaga Bueno Gracias una vez más A la gente De lo del Pato Este bar Fantástico Y cálido Que está aquí En 9 de julio Y Rodrigo Un lugar Bellillo para todo Para venir Para estar tranquilo Para encontrarse con nadie Una maravilla de lugar Y seguimos Y estamos Lamentablemente Lamentablemente Digo para mí Él dice ¿Cuándo termina esto Que me quiero ir? Te voy a preparar las valijas No, pero tenés que preparar Las valijas ya además Por eso digo Tu hija está diciendo Y papá ¿Dónde fue? Al final Tendríamos que estar preparando A preguntarle ¿Qué llevo? ¿Qué no llevo? Porque se lleva mucha Vos una valija Y ella tres Sí, el problema No es lo que se lleva Sino lo que se trae Lo que se compra Claro Claro, ese es el tema Ese es el tema Cuando dice Vamos acá No puedo Tengo que ir a calentar Bueno Me decías Me decías Que hay algunos Otros desafíos En el año 72 Cuando vos nacías Ocurrió Lo de los Andes Quien no vio La película Viven Todo esto Y los nombres De Fernando Parrado Que era uno de ellos Y de Carlos Páez Vilaró Que nunca abandonó El papá de otro De los Rabia Que nunca abandonó La lucha Y la búsqueda Y también con esto Tuviste que ver Sí, por supuesto Muchos años después Obviamente Sí, sí El año 2008 O 2009 La verdad que ahora no Ya sé tantas cosas Que uno hace Que pierde el hilo De las aventuras Pero Con un grupo De 16 amigos De todos tipos Por eso digo Que esto se puede hacer En cualquier condición Y con conciencia ¿No es cierto? Sí Pero Hicimos Emprendimos Un viaje a Mendoza A la zona Este precisamente De donde se encuentra El río de las lágrimas El cañón de la Tuel Y emprendimos La búsqueda Del lugar donde Cayó precisamente El avión De los Old Christian De la tragedia De los Andes Así que bueno Esa también Fue una experiencia Que fue a atravesar ríos Montaña Con el agua helada Hasta la garganta Y así colaborando Uno con otro Pudimos lograr Esa gran hazaña Donde de los 16 Lamentablemente Llegamos 15 Porque bueno Alguno que otro Se complicó Pero bueno Hicimos lo imposible Para que todos Lleguemos Hasta ese lugar Donde hoy hay un monumento ¿Cuánto tardaron ahí? Y dos días Dos días Dos días Al llegar a ese lugar Irremediablemente Digo Uno se pone a pensar En lo que había pasado En el 72 Y cómo sobrevivieron allí Inevitablemente Se piensa ¿No? Cómo habrá sido acá Y las noches acá Y el frío Y demás No, no Es terrible Es terrible Porque de hecho Nosotros también Lo hicimos en una época Del año Que era totalmente distinta Más Con menos nieve Menos hielo Y de hecho Se complicó Por algunas cosas Entonces hoy Decís Con la tecnología Que tenemos Es imposible pensar Lo que hizo esta gente Cómo sobrevivió Cómo comió Cómo se abrigó Cómo encontró Hoy tenemos herramientas Como los GPS Y otro tipo de tecnología Que nos ayudan A salir del agua En un montón de circunstancias Y esto Sin nada Con la esperanza Con el esfuerzo Con la visión Positiva De seguir adelante Lograron Lo que quizás Mucha gente No hubiese logrado Que era sobrevivir Ni más ni menos Si vos me decís El señor Fernando Parrado Fue fantástico Lo que hizo No lo que hizo fue Aparte Uno en la película Lo ve Y en el libro También lo puede observar De que inclusive Hasta se equivoca Y vuelve Y nunca deja De bajar los brazos Siempre sigue adelante Hasta que puede Inclusive equivocadamente Ir por el camino equivocado Pero logró ayudar A los compañeros Y sobrevivieron Los que estaban ahí Y de hecho En la montaña También hoy ¿No te dio ganas Ir a conocerlo? Si, si La verdad que no tuve La oportunidad De conocerlo personalmente Solamente en una charla Lo pude oír de lejos Este es muy interesante Recomendable Para cualquier charla De lo que es Integración Cooperativismo Amistad Superación Es una cosa increíble Pero bueno Te decía que Todos estos ejemplos También Tanto en una carrera En una maratón En un triatlón En un ultramaratón Uno siempre En los momentos difíciles A veces Mira lo miserable Que es uno De quejarse de pavadas Inclusive en la vida misma Claro Y se pone de comparación Ponerse en lugar del otro Eso es tan importante ¿No? Exactamente Siempre hay que ponerse En lugar del otro Y pensar que a veces Uno se queja por tan poco Y otros que sufren tanto En todos los niveles de la vida Y eso también ayuda ¿No es cierto? Las experiencias Vividas de otras personas Este Y a distintos niveles ¿No es cierto? No solo puede ser A nivel deportivo Sino que también puede ser A nivel Personal Espiritual Laboral O sea Está bueno Todos estos esfuerzos Y estas visiones Y estos desafíos Y estas Proyecciones Y estos sueños También implementarlo En todos los ámbitos Que te invitan A bajar a bajar los brazos De una ultramaratón Donde era prácticamente Donde era prácticamente Supervivencia Más que fresca No, no Muy fresca No, ya se Y de hecho También invitaba a perderse Y a correr varios riesgos Pero bueno Encima Imagínate La distancia No eran mucho Los competidores O sea que no tenías Un parámetro Ahí va uno Viene otro En muchos lugares Me encontraba solo Y el cansancio También te alientan A dejar todo Y abandonar ¿Tenés alguna brújula? Algo para orientarte O no? Hay carreras Que sí Es necesario Usar lo que se llama Un compás Que es un elemento Llamado brújula O otros elementos Que también son De orientación También se usan Mapas Hay algunas que son Más crudas Donde no tenés Simplemente La brújula O el compás Sino el mapa Y usás orientación Digamos Con la naturaleza La puesta del sol Viento Orientación de montañas Que se estudia previamente Y otra que sí Hay muchas carreras Que de hecho Están marcados Los circuitos O cada 100 metros Hay una cinta O alguno Que otro elemento De De Del trayecto Digo Obviamente Tenés 47 años Aunque no No parecés Pero ni De lejos Pero digo En algún momento ¿Le tenés miedo Al momento En que tengas Que decir No Ya no? No Creo que algún momento Va a llegar De la vida Claro Pero No, no Por supuesto Pero Hay gente que lo hace Con mucho más edad No, no Por supuesto Pero yo lo digo Esto con respeto Siempre digo Que el día que no pueda correr Con mis piernas Acompañaría A algún lisiado Con una silla O sea Lo que importante Es el espíritu De seguir adelante Y tener ganas De hacerlo Porque muchas veces Uno ve gente Que camina O que le duele O que corre De hecho en el fútbol Los jugadores Se tiran Por nada Y fingen Algo que no es real Pero si uno Lo puede ver También en una maratona Hay gente Que le faltan Extremidades Y sin embargo Lo siguen intentando Y de hecho En el tiratillo Hay gente Sin un brazo Sin una pierna Lo siguen intentando Y no se quejan Y lo hacen Entonces uno Es muy miserable A veces Cuando se queja Por pavadas Andrés Esto exige Un entrenamiento Metódico Porque ahora vas a correr Pero no podés estar Preparándote Preparándote Tenés que entrenarte ¿No? Hasta cuántos días Antes te podés entrenar Y cuántos corres Por día Vos? Mirá Un entrenamiento Por ejemplo Para esta carrera Lleva entre 6 Y 4 meses Como mínimo Para hacer algo en serio Y con un volumen De 4 salidas Por semana A 5 o a 6 Lo importante Es repartir El kilometraje Y el volumen Máximo De entrenamiento Es de unos 85 kilómetros Por semana Que eso va Creciendo Y llega a un punto Que empezás a bajarlo Y ya ahora En las últimas 2 semanas Ya prácticamente Cada vez más relajado O trabajo de velocidad Pero de poca distancia Para ir activando Las fibras Pero Lleva Digamos Un entrenamiento Y también Lo otro importante Al margen De hacer un entrenamiento Lo importante Es hacerse un control Al menos al año Cardiológico Para estar Digamos Seguro De lo que uno hace Pero ahora Por ejemplo En la de Nueva York ¿No te exigen Un certificado O algo de eso O no? Médico Hoy en la Argentina Se está exigiendo Que es lo correcto Un deslinde A través de un profesional Pero en Nueva York Es digamos El deslinde Con la aceptación De uno Se hace responsable De cualquier eventualidad Pero de hecho Durante todo El transcurso De la carrera Están los puntos De control Y de seguridad Donde si pasa algo Están Pero bueno Uno también Se somete Por el tipo de esfuerzo Que hace A esas cosas Por eso también Es importante Uno ser responsable Y conocerse Cuáles pueden ser Los límites De cada uno A nivel físico Por eso es importante La parte de la salud De control Y del entrenamiento O sea Como poder Se puede hacer todo Pero uno también Se pone Siempre y cuando No entrena Y no se controla Es cierto Lindo Bueno suena lindo Uno no tiene límites Pero bueno Para hay que conocer Los límites también Es muy importante Conocerlos Y saber hasta Como decías vos Hay que a veces Hay que decir que no Cuando es no Es no Y hay que saber Abandonar Cuando no No se No corresponde Se ir Andrés Hemos llegado Al final Realmente Bueno Me encantó Esta charla Que no es una Nota Sino una charla Cuasi informal Digo Borges Solía decir Que él era Un gran cobarde Y por eso Él Envidiaba Y admiraba A los cuchilleros A los guapos Orilleros Del Buenos Aires De principios Del siglo pasado Uno siempre Admira No es envidia Es admiración Hacia lo que uno No es capaz de hacer Y esto me ha pasado Con vos hoy Acá Si por supuesto Y también Vale aclarar Que mucha gente Piensa que el que corre Corre de algo Pero la respuesta Correcta No es que corremos De algo Sino corremos Para llegar a algo Ah perfecto Me parece Maravillosa Esa frase Como cierre Bueno Que te vaya muy bien En Nueva York Y bueno Seguramente habrá Algún otro encuentro Muchas gracias Bueno Muchas gracias a ustedes Por la nota Bueno Gracias a Andrés Ubaldi Y bueno Y también gracias A la gente De lo del Pato Este bar Reiteramos Está aquí Si usted viene A Rosario En algún momento Hay gente que no está Viendo a Rosario Pero que nos ve En otros lugares De la provincia En Venado Tuerto En Filmate En Casilda O donde fuere O en Carcarañao O en Capitán Bramudes Que está este bar Del Pato Que está aquí En 9 de julio Y Rodríguez En la ciudad Rosario Gracias de verdad Nuevamente Bueno Y lo mejor Y si necesita un entrenador No cuentes conmigo Así que bueno Muchas gracias a ustedes Por la nota Estoy muy agradecido Y bueno Gracias por Por la recomendación De darle para adelante Y el éxito Que me deseas Ojalá sea así Seguramente así será Gracias Y hasta la semana que viene Los caminos de la vida Los caminos de la vida Los caminos de la vida Los caminos de la vida